¿Qué? ¿Qué? ¿Para? No, muy fuerte señor Tinelli. Hola mis amies, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video increíble. ¿Por qué? Porque traemos al fantasma de la ópera y encima en una voz que amamos, la voz de Pita. Lo amo, ¿se nota? Lo amo mucho. Pita, nuestro increíble cantante de Forestella, que lo amamos. Era una obra maestra. Esto, el fantasma de la ópera. Te traigo un poco también de información sobre el fantasma de la ópera como para también tener un poco de dato y contexto. Porque qué cosas nos gusta de que escuchar una obra bien hecha, de la mejor forma cantada seguramente porque no espero menos de Pita, con un poco de contexto, ¿me entendés? Como para comprenderlo mucho mejor. Tenemos muchísimos videos de Forestella, si los querés ir a ver me encantaría que vayas por allí y que dejes ahí unos comentarios. Pero también te cuento que la mayoría de estos videos, de paso me voy cebando un mate, la mayoría de estos videos no están monetizados. Si ven publicidad es porque se los lleva a la otra parte. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso, no sé cuándo saldrá este video. Igual, si quieren colaborar con este canal se los agradecería muchísimo, un montón, que con el botón súper gracias colaboren, si es que pueden y si quieren, para poder seguir haciendo estos videos con más fluidez. Pero antes de seguir con este video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo diferentes artistas. Hay un montón. ¿Por qué era tan expresivo? Hay un montón, así que los podés ir a ver en el momento que vos quieras. Pero te recuerdo que estamos haciendo esto también en la plataforma Lila, que te lo dejo por acá al costado para que vayas a visitarme ahí, porque analizamos a cantantes en vivo mediante un link que me mandas vos. Lo analizamos, sale sorteado, la pasamos increíble, nos reímos un montón, así que te súper invito a la plataforma Lila. Pero también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme y a darme un beso porque ahí estamos. Siempre, siempre se enteran de todo antes ahí. Un poco de contexto, mi alma. El fantasma de la ópera es una novela gótica de Gaston Leroux, publicada en marzo de 1910. Ha sido adaptada a numerosas voces del teatro y del cine. La obra está inspirada en hechos reales y en la novela Trilvy, de George du Maurier. Y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia. La historia trata sobre un ser misterioso que aterroriza a la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama. Una forma muy lógica de atraer la atención de tu amada. Es muy lógico, obvio. ¿Qué va a hacer? ¿Salir corriendo? No, me va a amar. Bueno, él pensó eso. La novela, para que tengan un pequeño contexto, la novela está ambientada en París al finales del siglo XIX, en la ópera Garnier, como la tintura de pelo. Un edificio lujoso y monumental, construido sobre un lago subterráneo entre 1857 y 1874. Los empleados afirman que la ópera está encantada por un fantasma misterioso que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea a todos los gerentes de la ópera para que le paguen 20.000 francos al mes. Y le reserven un palco privado para los conciertos, ya que él compone todas las óperas que se presentan ahí o hace arreglos musicales. Mientras la joven diva Christine, quien cree que está guiada por un ángel de la música supuestamente enviado por su padre, llega a un éxito repentino en el escenario en cuanto empieza a la hasta entonces prima donna Carlota, que tuvo que ser sustituida dos veces porque cayó en una extraña enfermedad. Bueno, hay muchísima data con respecto a esto, si quieren... ¡Ay, chicos! Podemos hacer un especial del fantasma de la ópera en Twitch. ¡Me encanta! Si quieren eso, me lo dejan en los comentarios. Nos vamos todos para Twitch y hacemos un especial en vivo del fantasma de la ópera. ¡Eso es un golazo! ¡Chicos! Pitas de Pisces, para el que no sabía. Tipo de sangre, A, B. ¡Ay, chicos! ¿Por qué todos estos datos? Bueno, es de Corea del Sur, obviamente. Educación, dos puntos. Universidad Nacional de Puzán, licenciatura en Ingeniería Química. ¡Wow! Nada que ver con lo musical. En la universidad era vocalista de una banda de rock llamada Pita. Es el único integrante de Forestela que no recibió formación profesional en música. ¡Mentira! Pero vocalmente sí, seguramente. No puede ser que no haya recibido un entrenamiento vocal. Es imposible. En la audición televisiva de Phantom Singer 2 presentó el fantasma de la ópera. Justo lo que vamos a ver ahora. Interpretando tanto la parte masculina como la femenina. ¿En serio? ¡Ay! ¿Eso fue un spoiler? No, creo que fue un buen dato para yo poder entender todo. E impresionando al jurado y a los espectadores. En varias ocasiones expresó que se sentía inseguro de ser cantante aficionado y estar rodeado de profesionales y creía que sería eliminado del programa muy rápido. ¡Posta! No puede ser. No puede ser que no tenga formación vocal este ser humano. Fue el último integrante de la Universidad Forestela. ¡Ay, chicos! Imagínense lo que sería con entrenamiento vocal. Imagínense lo que sería. Si ya es increíble así. Esos agudos. Esa forma de abrir. Bueno, ahora vamos a estar viendo seguramente. Es más, ahora. ¡Mis chiquis! Ahora sí, sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. Les recuerdo que va a salir un poco raro por tema de copyright. Chicos, voy a hacer todo lo posible para que este video esté monetizado porque se abestiran tiempos duros. Así que espero que sepan entender. De todos modos les voy a dejar acá abajo el link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Ahora sí, me chiquis. Vamos. ¿Qué? 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 Para. No, muy fuerte, señor Tinelli. No, no, no. Necesito mi pianola. Necesito mi piano para corroborar estas notas que está haciendo porque realmente pertenece a un registro o de un contratenor, debo decir. Ok, un salto de cuarta y estamos hablando de que está tocando la octava 5. O sea, para arrancar la canción acá arriba es muchísima información. Seguimos. Ay. Aparte el ataque, el ataque es como que da un pequeño golpe, un impacto con el aire y después controla. Es como que le pone una H antes. Y deja salir aire, deja escapar aire. Está muy arriba, o sea, está entre el Fa 4 al 2 5. Esa es la tesitura de este segmento. Está en la zona de pasaje de un tenor. Obviamente, fíjate cómo cambia el registro. Lo hace todo arriba. Y con mucho aire. Uy, bajó la octava. Escapa menos aire ahí. Escapa menos aire ahí. Lo mismo, lo mismo, pero 8 notas más abajo. Esto. Pero lo hizo acá. No es esa misma figura, pero sí hizo 8 notas más abajo. Lo mismo. Música Esto se va a poner bueno Y va a ser una cosa increíble Quiero hablar un poco sobre los cambios de registro Que está haciendo Escuchá esta parte Mirá Obviamente si le pones aire Y te queda Abriendo Levantando esto Lo hace súper nasal Cambia mucho Cambia muchísimo el sonido Lo hace muy contrastante Eso quiero decir No es que está tratando de disimular los cambios Lo está haciendo con mucho contraste El opera está en muñeca En muñeca En mi corazón ¡Esto va a ser terrible! Ok, está rompiendo un poquitito la voz, le está dando un poco más de contraste, rompe la voz, usa un poco las cuerdas falsas, lo que pasa con estas cuerdas falsas, están por encima de las cuerdas vocales y tienen dos cartilaguitos, hace que se cierren y se puedan juntar, ¿entendés? Sin hacerte daño, eso es un entrenamiento, una cosa, bueno, que hay que llevarlo como a cabo, obviamente acá no está haciendo un uso increíble, pero es un detalle que te cambia todo, cambia muchísimo la línea melódica que está haciendo. ¡Cuchac! ¿Viste cómo juega con la laringe todo el tiempo? No escuches la nota, escuchá la dirección del sonido. ¿Entendés? O sea, empezó una frase, terminó. Entonces, pudiendo jugar con todas esas cavidades que tenemos, esos lugares, te da un abanico de herramientas y recursos que él los explota a todos, los usa a todos, y eso es lo que me gusta muchísimo de él. Vamos a una pequeña pausa, si es que puedo monetizar el video porque se me recalentó la cámara. Creo que podemos seguir. Bueno, eso de los registros, nada, me parece algo para destacar. Seguimos. ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¿Eso qué tiene que ser? ¿Un do? Un do, la última nota de un tenor. ¡Ah, chicos, cuánto que sé! No, pero lo supuse porque era como, estaba usando como su frito, esto de... Entonces, es como que, supuse que era su última nota, aparte también, suponiendo que es tenor. Que estoy a punto de confirmar que sí lo es, evidentemente lo es. Pero está usando mucho de su registro, mucho de su tesitura vocal. Que para una presentación es como, tenés que estar muy seguro de que lo vas a hacer bien. Para hacerlo en vivo, ¿me entendés? Si querés visitar tu última nota, una nota demasiadísimo aguda, como lo está haciendo también. Tenés que estar muy seguro de vos mismo y de tu instrumento. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Es un personaje, es un personaje increíble. Es un personaje increíble. Está emocionado, tiene los ojos medio llorosos, miren. Me parece, no sé, pero me parece increíble. Es que está haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo y eso me está desesperando. Porque no puedo agarrar todo para usarlo, para contar cosas de su técnica vocal. No puedo. Es que está tirando mucha data, está tirando muchos datos. ¿Qué personaje? Esta, ¿entendés? Obviamente usando eso, lo que yo te expliqué recién, lo de las cuerdas vocales falsas. Que en realidad está mal llamado cuerdas vocales falsas. Pero bueno, no importa. La cuestión es que está haciéndolo como lo tiene que hacer. Lo está espectacularizando demasiado. Está entrando en personajes. Y toda la cosa esa loca. ¿Me explico? Entonces, está haciendo dos personajes al mismo tiempo. Está muy, muy metido en la historia. Lo que hace también como que le hago un clic, ¿entendés? Y empieza como a personificar toda esta letra. Todo esto que lleva la historia del fantasma de la ópera. Pero sigo intentando remarcar esto del cambio de color en su voz. Lo utiliza mucho. Me estoy dando cuenta ahora. Tiene como muchas personalidades vocales al mismo tiempo. Porque yo en Forestela lo he... O sea, si bien en Forestela él la agarra y usa mucho de estos colores diferentes que tiene. O estas diferentes posibilidades de colocar en otros lugares. Acá es como una explosión de todo eso. Y aparte allá, en Forestela, lo escucho mucho más popular. Acá está como tirando todo, todo, todo lo que sabe en una sola canción. Y es como... Me abruma y me pone muy feliz al mismo tiempo. Me pone... ¿Cómo se dice? Eufórico. Y ahí cambia la colocación. Levanta el velo del paladar. Y ahí lo lleva adelante. Del... Al... ¿Entendés? Pero ahí es manota, ponele. La pasa a diferentes lugares. Es loco. Y ahí abre. Lo amo. Siento cosas. Me desespera. Me desespera. Me saca de la cachicha. Me saca de las casillas. Porque lo que yo te quería contar antes, que me olvidé de contarte que no te lo cuento. Es que vos, por ejemplo, si tenés mucha tensión yéndote a otros lugares súper agudos de tu voz y toda la cosa. Cuando querés volver a bajar a tu nota más grave. A veces, si hubo tensión. Esa nota desaparece. Y no la podés volver a hacer. ¿Entendés? Y no hay forma de reemplazarla por otra. Sí, hay algunas formas. Pero no es lo mismo que esa profundidad. Que esa cosa loca ahí abajo. ¿Entendés? Entonces, si vos tenés esta, que supuestamente es su última nota. Por ahí. Si hubo tensión arriba. Te queda acá. Escucha. ¿Cómo? ¿Entendés? ¿Qué es lo que pasa? es imposible soy barítono 5 6 un sol 6 es yo no es imposible yo porque soy barítono el tenor pero igual lleva complicación tiene tiene complicación otra vez volví a pasar volví a pasar por ese raspy voice tiene la voz muy sana chicos tiene la voz muy sana tiene la voz demasiado sanar se debe cuidar muchísimo no puede ser que no tenga entrenamiento sube pensé que subía por dios casi muero eso igual es lo más fácil que está haciendo porque no no le lleva nada de esfuerzo cuando vos tenés esta calidad de voz nos lleva mucho esfuerzo la toma de aire qué hizo la banda guau a ella no fue lo mejor que vi en la vida lo mejor lo mejor que vi en la vida lo mejor que vi en la vida no 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 puede ser me está cachando me está cachando y después bueno eso que esa nota de belting habrá habrá sido un un sol no un sol no un sí por ahí a ver sol sostenido seis sol sostenido no sol sostenido cinco no 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 para un tenor esa nota babita bueno calmate un poco me siento humillado lo que más me sorprende son todos estos cambios en realidad el nivel de complejidad está en estos cambios que yo te estoy contando pero bueno no es lo más complejo de todo el agudo así es pero si todo el resto de todas las otras cosas que hizo que fue tremendo amis dios mío bueno espero haberles podido contar un poco sobre la técnica vocal y que ustedes hayan podido comprender ciertas cosas me encanta esto de estos vídeos así que espero que ustedes también les guste y yo les digo amis gracias por haberse llegado hasta este momento del vídeo como les digo siempre que para mí es un montón les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo vídeo beso acá les dejo unos vídeos para que los vayan a ver y también te dejo mi instagram no y está ay que me pasa y